Bueno, esta mañana vamos a salir a dar una vuelta con el Nocta Impact, con el plato pequeño, a ver qué tal se da. Este plato viene en el Pack Pro. Vamos a ver qué tal el resultado da y nada, ahora lo iremos viendo. Bueno, aquí tenemos la primera señal y vamos a ver qué es lo que hay. Puede ser algo, puede ser un botón. Aquí parecía que estaba... ... 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 Una buena señal 59,60 Vamos a ver Una moneda De oro, coño Sí ¿Qué es? No sé A ver Una peseta Una peseta Sí, es Tardelar de la República Bueno, ahí hago, bueno Bien chula que es, me gustan Raras Bueno, pues nada Una peseta A ver, pone aquí 1937 37 Una peseta Bueno, venga Menos es nada ¿Cuánto te da de señal? 45,46 Hay que tener en cuenta que con el plato pequeño La ID que te da No es igual que con los platos grandes Es una ID más pequeña Un número más bajo siempre ¿Qué es eso? Una anilla Una anilla Algo de, como de un botón Bueno, pues nada Una mata que no ha dado Pues, vamos a seguir Tiene una señal de 23 23 mantenida Un botón Puede ser No lo sé No lo sé No lo sé Pero no es igual que con el plato pequeño No lo sé Sí No es igual que con el plato de 1937 parece de cobre ¿qué pasa? ¿que antes no tenían para regalar oro o qué? joder, pues ya podía ser de oro bueno no está mal, oye no lo pierdas nada, pues yo bueno, pues nada venga bueno, aquí tenemos otra que nos da 48 40, 41 vamos a ver cuando está tan arriba ah, bueno de cobre te cobre todo 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 y e Mira lo que es, una bala. El detector es más pesado que otros, pero sin embargo va muy bien compensado en el peso. Eso significa que aunque pese algo más, porque es muy robusto, al final del día terminas menos cansado que con otros que son más livianos. También hay que contar que el plato este pesa menos, pero está muy bien compensado en el peso. ¿Qué te da? ¿Cuánto da? Cambia, cambia la... no sé, 60 y pico. Pero no, no es estable. Esto está bueno. Lo que sea. Joder. A ver. Bien. Para hacer el pequeño... Vale o no. Joder. Mira. Moneda. Gobierno provisional. Dos céntimos. Dos céntimos. Muy bien. Vea. Pues estaba honda. Venga. Hombre. El tamaño del pointer. No está mal. No está mal. Para el plato pequeño. Muy bien. Bueno, pues nada. Vamos a terminar hoy ya. Nos vamos a ir a echar una cerveza. Y ya grabaremos luego otro poquito con el plato ya grande. Y ya explicaríamos mejor cómo va el detector este, que es un muy buen detector. Y nada. Nos vemos en otro vídeo. Venga. Venga. Lambdauster. L метayer. Venga. 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 Tenerife. Venga. Video.